¡Qué placer tener al señor Gonzalo Heredia! ¡Welcome! Una foto mía, ¿sí? Está bien, está bien, es como tu mesita de luz. Es mi mesita de luz, viste, allá hay otra. Ah, yo también. ¿Cómo andás, Gonzalo? Ah, con el Martín Fierro. Con el Martín Fierro, sí, sí. ¿Cómo te cuida la producción? Qué linda. Sí, estoy linda, estoy linda en esta casa, me gusta. Soy muy, muy feliz. Hoy cumplimos siete años, nene. ¿Hoy? Sí. ¿Y caí justo yo? Y caíste vos, así que eso es un regalo de cumpleaños. Ah, está, muy bien. Y esta obra que está yendo fantástica, desnudo. Sí, bueno, nosotros cumplimos cuatro temporadas, increíblemente, porque, bueno, después de todo lo que vivimos, del contexto y demás, seguir haciendo esta obra, la verdad que es un placer enorme. Ahora está Ludovico Abisanto, que es la nuda de incorporación. Claro, ha habido unos cambios. Y esta es la última temporada, pues ya está, viste, en un momento también sí, bueno. Claro, hay que bajarse de un éxito a tiempo. Ya uno no se puede desnudar más tampoco, viste, ya no te podés sacar la remera, ya hay cosas que ya pasa el tiempo, entonces ya está. Mira, entonces estamos acá en Buenos Aires hasta principio de abril, seguramente, muy contento. Y la exigencia del cuerpo, lo decís en modo simpático, pero la verdad que hay un padecimiento, digo, general de... No, padecimiento no, pero uno ya, viste, empieza a tener un poco más de 40, ya... La comida te pega de otra manera. Sí, el hecho también de volver a entrenar y ese cuidado físico, que quizás en mi caso, por ejemplo, no soy tan adicto, sino que me cuesta mucho construir ese hábito. Claro, la disciplina del entrenamiento. Vos acá, es como que me analizás, ¿no? Como te tirás esto de acá. Es como, es como. Es como, es como. Claro, pues vos sos. Yo soy psicóloga. Vos sos psicóloga. Sí, sí. Ay, va, por cómo me mirás me di cuenta. Sí, 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 hay algo así. Normalmente, pero ¿entrenás o no entrenás? ¿Te gusta entrenar? Ahora empecé un poco. En una época, sí, tuve una... Mucha. ¿Estabas más Luciano? ¿Estabas más Castro? Bueno, creo que él es más adicto. Sí. Yo empecé a construir un poco como esa imagen también. Cuando requería el rol, no el personaje, el rol, viste, porque uno tiene como un rol dentro del medio y más allá de que uno pueda ser personaje, eso no, pero cuando haces de galán tienes que hacer un poco de lindo. Es interesante esto que decís. Porque normalmente se pone más el foco en las mujeres, en lo que se espera, cumplir ciertos estándares de belleza. Sí, no, pero yo fui muy consciente en su momento y creo que también lo sigo siendo. De hecho, con esta obra pasa también, nos desnudamos en escena, más allá de que es un juego y bueno, pero está ahí, es en vivo, es en el teatro. Pero sobre todo porque uno, o por lo menos a mí me ha pasado, de tener un rol y ese rol es totalmente ligado con la belleza y con lo estético y demás y uno es consciente de eso. El tema es cuando eso vos lo llevás a tu casa también, ¿no? Sí, eso es interesante lo que decís también. Digo, cuando uno ya queda como... Sí, queda flasheando que sos... No. Que sos, o sea, como galán 24 horas, claro. Un símbolo sexual. Que sos súper deseado y vas al almacén y estás, hola, ¿cómo estás? Y emanás... Dos kilos de pan. Y eso, cuando te comes el personaje, es medio difícil salir de ahí. ¿Pero te pasó en algún momento? Sí, en un momento sí, en un momento sí, sobre todo al principio. Sobre todo cuando no entendés nada, ¿viste? Cuando todo el mundo habla de vos o te empiezan a opinar de lo que deberías hacer o si estás acá o allá. Y me ha pasado, ¿eh? Sí, bueno, yo evidentemente... El otro día también lo contaba esto en una nota. Evidentemente hay algo donde ya uno no es parte de uno, sino que cualquiera puede opinar de la vida de uno. Porque empezás a ser como una especie de figura pública o algo así. A mí me pasó, el otro día lo contaba, cuando en un momento prendí la radio y había un tipo que estaba como muy ofuscado hablando de alguien o de algo que había visto en la calle. Y era que había visto una tapa de una revista que yo había hecho, en donde se me veía en cuero y se me veía como la línea del vello púbico, o sea, como la sombra. Y él estaba muy indignado por eso. Lo había interpelado a lo mejor. Pero muchísimo. O sea, está en la parada... A lo mejor era muy peludo o no sabemos qué tendría. Sí, hay algo, viste, del efecto espejo que le pasó y proyectó en eso y estaba muy ofuscado porque no quería ver esa imagen, no tenía por qué verla. Y no la vea, señor. 15 minutos después me di cuenta, después de escuchar esa nota, que estaba hablando de mí. Y ahí fue como diciendo, ah, mirá, o sea, como cualquiera puede decir cualquier cosa. Porque el tipo se imaginaba cosas de mi vida, ¿no? Y este tipo que anda así en pelotas las 24 horas de su vida y no sé qué. Ah, claro. Y habla como si me conociera también. Sí, sí. Y me empezó a pasar un poco eso. Y en esta línea, ¿hubo algo más absurdo que eso que escuchaste de vos? Muy absurdo, ¿no? No, bueno, pero seguramente, sí, de personas que... Bueno, un momento que se hablaba mucho de vos, hablo de hace años. Personas que dicen que te conocen o que tuvieron, no sé, situaciones con vos, relaciones y esas cosas, decís, pero yo no creo haberte visto, no te conozco el timbre de la voz. Y esas cosas. Pero también uno se da cuenta que es parte de un juego. Sí, del negocio también. Y también es parte de un entretenimiento y demás. Y fuiste cambiando con los años, con la experiencia. Bueno, recién hablábamos de eso. Yo hice el primer casting acá en el año 2001. Fue la primera vez que empecé a trabajar con un contrato y demás. Y estamos en el 2023. Pasó mucho tiempo. Y también hubo algo que fue como bastante rápido. Fue siempre como, afortunadamente, fue siempre como creciendo y en un momento fue como explosivo. Pero también ahí prevalece mucho lo que a uno le inculcaron, sobre todo los valores, pero sobre todo lo que uno quiere contar o por qué y para qué uno está haciendo lo que hace. Si solamente querés ser famoso o demás, o sea, hay algo para contar, hay algo detrás. Entonces, en ese sentido, creo que también tuve que aprender eso. Como correrme de ese lugar, repensar un poco el camino, repensar un poco las cosas, repensar y replantearme las preguntas que me llevaron a ese lugar. Bueno, una carrera hermosa. Y tenemos un... ¡Oh, incendio! Sí, hicimos un informe muy bonito que quiero compartirlo con vos y con todas. ¡Action! ¡Sigaron! ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Heredia. Sí, soy yo. Lo único que estoy tratando de hacer es evitar que sigas lastimando a personas. La primera escena que hice, que grabé, fue llegando en esa moto y rescatando a Luisana de unos malhechores. ¿Qué haces, loco? ¿Dónde va? Ven, te iba a dar una vuelta. Te volvés la moto al pibe. ¡Ey, te volvés la moto al pibe! Empecé algo como al revés. Empecé estudiando mucho. Empecé a estudiar teatro cuando tenía 14 años. Me acuerdo cuando entré a ese teatro que se llama Comunicante. Era una familia de actores. Fue muy progresivo todavía. Miráme la mano. ¿Cuántos dedos tengo? Che, está para atrás este pibe. Vení. Está todo bien. Está bueno como hacer, y no como enrolarte en una de... Soy esto, soy lo otro. Boludo, ¿me vas a ayudar? Vení vos, tate que te va a hacer mal. Vení vos, no, déjame, déjame. Mirá el día que es, mirá el cielo celeste, el sol hermoso. ¿Qué haces? Yo te hago. Esta será la camiseta. Ya se no me diga nada. Te casaron con un viejo horrible. Hacen eso. Se las traen de Europa. Son unos asquerosos. Yo lo conozco. La verdad es que si me tengo que considerar algo es alguien inquieto. Leo, tengo la mochila. De hecho, tengo tres libros que estoy leyendo. Se empezó a construir ese escritor. Y ahora estoy completamente seguro de que hay algo para decir. ¿Qué pasó? Nada, no. Tenía sed. Va, tengo sed. Y vine a ver si me podés dar algo. Sí, mirá. Lo único que tengo es agua. Siempre me río de mí. ¿No te pasa a vos que mirás un poco para atrás y te reís un poco de vos misma? ¿Quién sos? ¡Huevo! Ah, bueno. Es amigo tuyo este también. Tenés el auto con la goma desinflada. ¿Y por qué no la inflada? Recién la veo. Te lo llevo ahora si querés a la estación de servicio. No, no, no tengo tiempo. Ahora no, no me voy. Uno también se rompe el lomo más allá de lo que sea. Cómo has visto el laburo de actor. Te pago para que trabajes. ¿Eso incluye las horas extras nocturnas? Sí. Entonces el sueldo es demasiado bajo. Uno también se rompe el lomo. Entonces está bueno también después retribuir eso a tu familia. Yo aprendí a andar en bicicleta sin rueditas acá. Que mi viejo nos compraba la bicicleta muy grande para que te dure hasta los 15 años con él. Sí, papá. Estás molesto porque tu lugar pasó a ser lugar de la familia. Creo que estamos viviendo y como desafío que tenemos como padre y madre es la comunicación. Romper los tabúes con los que nos educaron. ¿Cuántos servicios más de familia? Como 800. Nosotros tratamos como padre de ser lo más libres posible. Los lugares en donde uno puede enorgullecer a su hijo y que ellos demuestren eso son muy poquitos. Hay algo de la herencia que queremos como romper. Pero cuando pasa, qué lindo eso. Uno no puede ser genial siempre. Uno a veces hace las cosas mal y también está bien. Y también está bien. Y también está bien. Linda. Cuántas cosas. Qué difícil verse. Creo que es una de las primeras veces que me ponen así como un compiladito. Ya estamos a la altura de eso. Ya estamos a la altura de compilados, estamos a la altura de eso. Pero sí, está bueno. Cómo uno va cambiando sobre todo de pensamiento, pero mucho de pelo, ¿no? De barba, de pelo. De pelo también, de look. Sí. Bueno, las exigencias también o los looks fueron cambiando. Sí, es un poco lo que decía. Sí, pasa eso. Pasa también que uno se empieza a amigar con eso y uno empieza como a, bueno, a hacer lo que es. Y también que esas cosas pueden convivir, digo. Estar bueno y actuar bien o estar un día mal y que al otro día sabes que puede estar bien o no. Yo creo, bueno, muchas cosas, sobre todo las entrevistas, yo sigo creyendo esas cosas. Digo, está bien hacer las cosas mal. Claro, totalmente. Y está bien también decir en televisión, no sé, no tengo opinión de lo que me estás preguntando. Sobre todo con lo cotidiano, con lo que pasa, con lo político. No hay que tener respuesta para todo, tampoco. Como todo el mundo habla de política y sabe un montón. O a lo mejor la tenés y no la querés compartir, también puede pasar eso. Sí, puede ser, pero yo creo que hay que tener cuidado con las cosas que uno dice. Bastante cuidado, porque de alguna forma podés influenciar a alguien con tu pensamiento. Que seguramente no es un pensamiento cerrado, sino que está en algún punto, está bastante abierto también. No está redondeado eso. Capaz que es un pensamiento o una idea que vos la podés decir en tu casa, está en construcción permanente. Entonces, en ese sentido me parece que hay que tener cuidado. Y los libros aparecieron en tu vida hace mucho tiempo, imagino. ¿Sos un ávido lector? Yo la verdad me considero un lector que se sigue construyendo. La verdad que no leo todo lo que me gustaría leer. ¿Pero qué te seduce más? ¿Qué te gustan más? ¿Las novelas, las historias? Los libros. Los libros, en general. Los libros, me gusta leer. Y ese lector también lo voy construyendo día a día. La lectura a mí me acompañó desde que, no sé, trabajaba en el taller mecánico con mi papá. Y la única forma de escaparme de ese lugar era leyendo. Y eso lo descubrí solo. ¿Sos que lee muchos a la vez o arrancás uno y lo terminás? Sí, a veces sí. Estoy medio en eso. Medio como que voy... Soy un dejador sin culpa. Ah, bien. Eso te iba a preguntar. No tengo culpa de dejar ningún libro. O sea, si te torrás en la mitad de un libro o cuando lo dejas. Más que nada porque creo que cuando uno lee está buscando algo o algo, no sé, algo que estás escribiendo o algo que querés contar o no sé, alguna construcción de algo. Entonces, la mayor parte de las veces que uno lee o por lo menos me pasa a mí es por algo en particular o porque querés encontrar una historia o porque hay un personaje que te llama. Hay algo que te convoca. Y entonces a veces pasa de buscar y hacer como una especie de zapping de libros. Totalmente. Y tenés dos, tres... ¿Y te piden así recomendaciones en Twitter? ¿Vos compartís mucho? A veces sí. A veces comparto. A veces me gusta compartir porque me gusta también la idea de esto de que al ser un lector que se está construyendo... O sea, convidar a otros. Convidar a otros. Me pasó esto, me pasó lo otro. Y creo que las redes sociales... De hecho, empecé a usar las redes sociales por eso. Sobre todo el Twitter. Empecé a usarlo. De eso vamos a hablar en un rato. Sí, por eso te di el pie. Por eso te di el pie. Por eso es un genio. Me encanta porque tuiteás. Y entonces tuiteás y escribís. Me gusta el Twitter. Y entonces vamos a hacer en un rato si lo pensé o lo tuiteé. Viste si fue impulsivo, que a veces pasa eso. Lo pensás, lo borrás, queda en borrador, lo volvés a poner, no, lo sacás. Sobre todo ebrio. Ebrio. Soy muy compulsivo. Ebrio. Tuiteo mucho. Eso en un rato. Iván Encantador con el señor Heredia, desnudo. Volvemos a vender porque quedan últimas funciones. No, no solo últimas funciones, sino que la última temporada. O sea, el que no la vio o la que no la vio... El que no te vio desnudo, ya está. Ya está. Ya está porque después ya no me vuelvo desnudada hasta, no sé, 10 años después. Metropolita en Sura. En el teatro Metropolita en Sura estamos de jueves a domingos y los sábados dos funciones. Bien. 20, 30 a la función. Los esperamos a todas y a todos para compartir. Por Platea Net se puede... Por Platea Net las entradas, si no se pueden meter en el Instagram de, creo que es Desnudos Teatros, OK, y se enteran de todo. Perfecto. Bueno, un voraz, tuiteador, sagaz, astuto. No, decime esa frase que decís tan hermosa cuando la gente desfilaba, ¿cómo era? Eh, sexy y atrevido. Nunca me lo dijiste, lo quería escuchar, lo querés escuchar. Sexy y atrevido. Sí. ¿Querés revilar? No. No, OK. Solo quería la frase. No. Lo pensé... No hay ni chance, ni chance. No, no lo cosifiquemos. Lo pensé... Claro. Chicos, hable de eso hace un rato, dale. Te metiste solo. Lo pensé o lo tuiteé. Esto. Bueno, ¿debo ponerme de pie e interactuar con el mundo? ¿Lo pensaste o lo tuiteaste? Eh, podría ser un pensamiento, pero ese pensamiento esa vez lo tuiteaste. Lo tuiteaste. Sí. Sí. Tenemos confirmación, claro que sí. Sí. Excelente. Ah, está escrito lo pensé. 20 de junio, 2022, 2.55 pm. Ah, sí, sí. Sí, a veces no tengo ganas de salir, como de salir de... Oh, de la cucha. Sí, no solo eso, no tengo ganas de interactuar con gente. O sea, me cuesta mucho hablar con gente. De hecho, venir acá y todo eso fue como una preparación muy psíquica. Y le agradecemos. Y ponerme la camisa y todo. Pero estás re charleta, ¿eh? Sí, trato. Ahora me voy de acá y no le hablan a nadie de mi familia. Me pongo en mute. Me quedo callado en mi casa ahora, sí. Me quedo con cara de ojete. Me pone de pésimo humor que me tilden de malhumorado. ¿Lo pensaste o lo tuiteaste? No, no, pensé lo tuiteé eso. ¿Que me tilden de malhumorado? ¿Lo pensó lo tuite? No, lo habré pensado eso. ¿Es correcto? No sé, no hay idea. Sí, sí, puede ser. ¿Sos malhumorado? Bueno, según mi hijo, sí. Según Brenda también. Según me funciona bastante. Entonces, ¿sos malhumorado? Entonces, puede ser que sí. Sí. Sí, pero no. ¿Cualquier cosa te pone de malhumor? Es como la, viste, el termómetro que hace taxi y para muy... No hay mucho en el medio. ¿Qué signo? Es como piscis con ascendente en piscis. O sea, ahora. Por ahora, no, en marzo, ¿no? Marzo, marzo, marzo. 12 de marzo. Bien, 12 de marzo. A partir de los 40 empezás a preguntar cada vez más seguido, ¿quién es? ¿Lo tuiteó o lo pensó? No, eso lo pienso y lo tuiteé. Y es verdad. Y lo diría también porque es verdad, viste, que me pasa de... Se te va la data del disco. ¿Quién es el que el... El morocho, que actúa en la película donde explota todo, que también la podés ver en el... Y con la música. Este es un tema de... ¿Quién canta este? Totalmente a escura de todo. No sé quién es. Haceme, haceme, haceme como un... Un ranquincito. ¿Hay googleas? ¿O pones yazam o algo? Sí, sí. Un yazam. Hay temas que no soy parte tanto de la... Como bosta. Claro, esto es... Este sí, este sí, este sí. Esto es ráfaga. Esto lo he bailado. Otra vez. Esto lo he bailado, subido un parlante. A ver, Pabita. Luna, luna. No, ahí te fuiste. Esto es sangro. Esto es sangro. Claro, un poco más para atrás. ¿Me tirás dos de ahora? No, me mataste. No sé, yo tampoco... No, 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 ni idea. Perdón, ¿eh? Perdón, pero no, ni idea. La soledad pastor, Uti. No, por la bocecita. Sí, sí. No, estoy... Lali. 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 Motivation. Beso para Lali. Escuchá, ¿te gustó la de Shakira? No tiene nada que ver, pero ¿te gustó? ¿Te pareció muy fuerte? ¿Te pareció...? No, está bien. Digo, está bueno hacer arte con cosas que te pasan. Y está buenísimo. Y aparte creo que logró un poco su cometido. Totalmente. Todo el planeta está hablando de esa canción. Digo, te la tenés en la cabeza, mi hija la cantaba el otro día. Me cantaba una frase cuando yo la decía, no sé, la estaba retando por algo. Sí. Y me dijo esa frase como, las mujeres ahora no lloran, las mujeres facturan. ¡Sí! Se me puso así como de pie y se fue. Y te pasó el CBU. Muy bien. Está bien. Excelente. El concepto, pero era chiste, no te bancás nada. Me da miedo. ¿Lo tuiteó? No, eso lo tuiteé. Porque es un concepto bastante peligroso ese de... Pero es un chiste, no te bancás nada. Sí, me parece como muy, medio de cobardón también, ¿viste? Cuando se ponen en ese lugar de, no te bancás nada, es un chiste. Y me parece bastante peligroso. Bien. Es verdad, lo ha tuiteado el señor. No es fácil convivir con uno mismo. ¿Lo tuiteó o lo pensó? Eso lo pienso todos los días. No sé si lo tuiteó. Pero eso lo pienso, lo pensé, lo pensaré y lo sigo pensando. Es correcto. Qué genial verme cada vez más ridículo cuando les digo a mis hijos, dejen el celular. ¿Lo tuiteó o lo pensó? Bueno, podía haberlo tuiteado, pero lo pienso. Creo que lo pensé eso. Bien. Y también lo tuiteó. Y también lo tuiteé. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, mirá. Sí, bueno, claro, sí, sí. Y bueno, es difícil porque uno no da el ejemplo. Hablo por mí, yo no doy el ejemplo tampoco. Yo no doy el ejemplo con nada y con eso mucho menos. Es muy difícil decirle, dejá, 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 dejá. Con el teléfono en la mano. Con la mano. Hola, sí. Claro. Y taca, taca. Es muy complicado. Escribo para encontrar, perdón, respuestas, pero me faltan las preguntas. Bueno, qué profundo. Bueno, qué profundo. ¿Lo pensó o lo tuiteó? No, no sé si eso lo tuiteé, creo que no lo tuiteé, pero es una muy buena idea. Ojo, hoy la tuitea, bien. Sí, hoy lo puedo tuitear, lo puedo tuitear. Lo pensé, pero lo voy a tuitear seguramente en algún momento. Si encuentro la zona de confort, tal vez me quedo un par de meses. ¿Lo pensó o lo tuiteó? No, eso ni lo pienso ni lo tuiteé tampoco. Bien. Nada, ninguna. Correcto. Ni para hacer publicidad de criptomonedas me llamaron. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Viste que en un momento de mi época estaban...? No, a mí una vez me llamaron, pero me dio como miedo. No sé, dije, no entiendo nada. A mí me hubiese encantado decir que no. Si cagan a la gente, no sé. Seguramente, puede ser. No sé. Qué lindo decir, ay, no, que desconfío de eso, pero no hubo... Pero vos querías que te llamen solo para decir que no. Y que me llamen. Claro. Sí, sí, por lo menos para decirme que me tengan en cuenta, ¿entendés? Perfecto. Sí, que doy confianza. ¿Qué fue la...? No está aquí, pero ¿qué fue el llamado más curioso para publicitar? ¿Qué tipo de producto...? No, no fue para publicidad. Creo que una vez lo conté. Una vez se llamó un señor que cumplía, no sé si 70 o 60 años, a la agencia de representantes, de mi representante, preguntando por una cotización, porque él quería que yo leyera poesía desnudo en el living de su casa. ¡Epa! Y para mí, bueno, yo tenía, no sé si 21 o 22 años. ¡Cuántos años! Y, bueno... Era muy, bueno, era muy fumona la propuesta. Bueno, pero yo he agarrado cada cosa. Y no, 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 no volví a llamar. No cerraron el calleo. No volví a llamar. O sea, no hubo momento de pasar un número que me hubiese encantado. ¿Por qué no? Digo, como... Pero el número... Depende que pues siga también, ¿no? ¿Había bien un número? ¿Lo podías hacer por un buen número? No, no, no hubo un número. Nada. Hubo solamente una pregunta. Y, bueno, déjame ver que le paso la propuesta. Y después... Y yo dije, bueno, no sé qué decirte. Ah, creo que lo agarró Diego Ramos. ¿Por cuánto? No sabés, ¿no? Habría que preguntarle. Preguntale hoy. Sí, ¿qué poesía leyó fundamental? No, era lo de menos. Una de soldán. No sé. Un placer tenerte, Gonzalo. Igualmente. Tengo amoroso. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Así que vamos a verlo al Metropolitansura, ¿eh? Volvemos a convidarte en cualquier momento. Te volvés cuando necesites alguna. Por favor, estoy cerca. Muy bien. Y puede venir con Brenda, si quiere, usted. Con la familia, todos. Con la familia, que te expongan los niños. Sí, obvio, obvio. Sí, van a ser como esas entrevistas, ¿viste? Claro. El niño habla y si no va a casarse. Claro, pasa eso. Que el niño le hace el micrófono y dice, mi papá es malo. Y viste, todos se ponen en tensión. No, mi mamá no me deja. Mi mamá, sí, un montón de cosas. El niño hay que mutearlo. Sí, a la niña, más que nada. ¿Se va a tuitear algo después de esto? Posiblemente. Posiblemente. Voy a pensarlo. ¿En vivo? ¿En vivo? ¿En vivo? Irónico, en contra, a favor. No, no sé. Depende de cómo me sentí. ¿Cómo te...? Hablaría como del sudor que tengo en este momento, ¿entendés? Algo de eso. No sé qué.